Los alumnos del Colegio Alcalde José Cruz Prado viven estos días jornadas muy especiales. La comunidad escolar ha desarrollado un proyecto para que sus alumnos puedan conocer mejor el Parque Gasset con motivo de su primer centenario de existencia. Una exposición recoge los hitos fundamentales en la historia del emblemático parque, muy ligado en su origen al alcalde que da nombre al centro escolar, y otras actividades que permiten a los niños acercarse un poco más a la realidad del Gasset. Caminar por esos paseos cuando están regando por la mañana es delicioso, hemos realizado con ellos juegos, y luego lo hemos querido trasladar aquí al cole, entonces hemos preparado esta exposición con la historia del parque, con fotografías que ellos han hecho, hemos intentado rescatar fotos antiguas, ahí aparecen algunas, y luego en el patio también una actividad de reconocer por hojas, flores, plantas, sembrar una petunia que se van a llevar hoy a casa, y un powerpoint muy bonito narrado que va contando toda esta historia. La alcaldesa de Ciudad Real ha visitado hoy el centro para conocer el trabajo hecho por el colegio. Rosa Romero ha felicitado a la comunidad educativa del Cruz Prado por la labor que han realizado para que sus alumnos puedan descubrir el parque más emblemático de la capital. Un proyecto que también tiene mucho de investigación, que por parte de los profesores lógicamente han tenido que preparar para conocer mejor toda la historia de la ciudad, la historia de cómo este parque se realiza en la ciudad, y bueno pues desde luego que yo mi felicitación y mi enhorabuena, donde nosotros desde el ayuntamiento ya saben que en este año estamos promoviendo todo tipo de actividades, para que se conozca más y mejor la historia de nuestro parque de Gasset, es nuestro parque más emblemático de la ciudad. Desde la dirección del centro se ha valorado muy positivamente la actividad, que consideran ha sido muy productiva y educativa, tanto para los alumnos como para los propios docentes.